Tengo par de baby explotándome el cel y yo pensando en ti Estoy a tu marcel, tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Dime qué vamos a hacer, que tengo par de baby explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu marcel, tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, 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 y ella es tan buena, pero tú estás mejor Trae tu esto y alcohol, por ti le picheo, la tengo en jol Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo, como Anuelo Karol G Quieres perreo, no balada, tú eres una pichar, pero yo estoy puesto pa' la nueva entrada Y qué, qué, qué quieres hacer, yo hago lo que tú digas Esa culo es grande liga, que yo te lo vendía Y dime qué, qué, qué quieres hacer, yo hago lo que tú digas Pichea la camilla, ey, ey Porque tengo par de baby explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu marcel, tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, 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 yo sé que no eres fan del romanticismo Y que estás cansada de que estos cabrones te digan lo mismo Moviendo el booty no se va de ritmo, punto 10 En la cama va a haber un cimo Quiero jalarte ese pelito de rubio Y darte en cuatro el cuatro de julio Mañana tengo examen, pero tú lo sabes Que si me llaman a estudio Mami, consejeme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perrejo se empieza No sales de mi cabeza Mami, consejeme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perrejo se empieza No sales de mi cabeza Ey, y todos los culos de Miami explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Que tengo pele, baby Explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Oh, 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 oh Gracias por ver el video